Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio que hoy dedicamos a dos ámbitos muy queridos por nosotros en esta tele, dos ámbitos de la cultura, como es el cine, concretamente los cortos y también vamos a hablar de música. Presento ya a los invitados, está con nosotros Belén Anguas, ella es directora de cine, dramaturga, guionista, bueno y ante todo yo diría que amiga. Es un placer estar aquí y un placer volver a venir a hablar del festival que estamos organizando. De verdad, pero es que buscas unos hombres que son llamativos porque dice, ¿qué vamos a hablar hoy? Me pregunta el equipo, digo, pues vamos a hablar con un Belén de picor. Claro, los que ya llevan más tiempo saben que es pilas en corto, pero nosotros dice, ¿de qué picor? Pues sí, realmente fue la decisión porque nos pareció divertido y como a mí me gusta tomarme la vida, como tú sabes, con mucho humor, cuando preparamos el festival hace ya 15 años, porque vamos por la edición 15 que se dice fácilmente, pero es un número muy bonito que a mí me encanta. Lo planteamos así, ¿no? Es el Festival Internacional de Cortometrajes, pilas en corto, pero ¿cómo podemos reducirlo para que sea como más evidente para la gente y lo pueda recordar? Todo el mundo recuerda picor. Y cuando me escriben, ¿cuándo empieza picor? ¿Cómo va picor? O sea, de hecho, cuando lo empezamos, el primer cartel que hicimos, pusimos a un señor calvo con un mosquito en la cabeza para determinar que, oye, le está picando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues está con nosotros alguien también muy querido, como es Santiago de Rábago. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María José. Lo primero, de nuevo, reiterar mi agradecimiento por la invitación. Siempre es muy grato para mí venir a hablar contigo, a contarte un poco lo que hacemos. Y nada, pues estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Nieto de Cecilia Rodríguez. A ver, tenemos que nombrar también a tus abuelos, ¿no? Tendríamos que nombrarlos a todos. Pero, ¿sabes qué? Cecilia está especialmente enchufada. Biznieto del maestro Joaquín Rodrigo. Hablamos de la fundación de un trabajo maravilloso. Y que hay novedad contigo, ¿no? Recientemente. Cuéntanos. Bueno, pues sí, la verdad es que estoy muy contento porque yo, aunque llevo trabajando en la editorial ya más de un año y medio y estoy muy integrado allí y haciendo muchas cosas interesantes, pues recientemente me he llevado a la sorpresa porque la verdad es que no me lo esperaba de que la Junta Directiva de la Fundación haya decidido nombrarme patrono y también secretario general de la fundación con el objetivo también de que yo esté involucrado en las actividades que tienen que ver con el 25 aniversario del fallecimiento de mi bisabuelo el año que viene. Se celebrará el año que viene, entonces me va a tocar trabajar bastante más en ese aspecto porque el de la editorial ya venía haciéndolo y es un enorme orgullo y pues es muy bonito poder formar parte también de la fundación. Por supuesto que sí. Y para ellos, como nos comentaba hace no mucho aquí en la tele Cecilia Rodrigo, decía que tú también, pues indudablemente por tu edad, por tu conocimiento, por tu preparación, pues es un impulso, ¿no? Porque es una batalla por los derechos, fíjate, esto también le suena a Belén, de los autores ante, pues planteamos el día que vinieron, estuvimos hablando hasta de inteligencia artificial porque, claro, hay muchísimos retos que cumplir en un mundo tan cambiante como el que estamos, pero vosotros tenéis algo tan sólido y tan bonito y, bueno, caray, el 25 aniversario, ¿no?, del fallecimiento del maestro que cumple en el próximo año y estáis preparando seguro que un montón de actos y de actividades. Sí, hay muchas cosas que están ahí un poco en el tintero que se van a tener que concretar a partir de ahora, tanto en España como fuera, muy probablemente en Estados Unidos, que es un país que siempre ha tratado la obra de Rodrigo con mucho cariño y en el que allí mucha gente sigue escuchándoles, es uno de los países donde más se tocan sus conciertos y sus obras en general. Entonces, vamos a ir concretando poco a poco todos esos eventos y, nada, pues sí, 25 años ya. Yo tengo algún recuerdo de él, creo que ya lo conté la última vez. Porque, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 26. Claro, o sea, ahí te pilla... Yo tengo 26, cumple 27 este año, entonces cuando él falleció yo tenía dos y pico. Él falleció en el 99 y yo nací en el 96. Entonces, sí que tengo algún recuerdo, pero es verdad que yo todo esto no lo viví y no lo recuerdo. Entonces, pues es una forma también de poder revivir aquellos momentos y esos homenajes, pero esta vez en primera persona. Desde luego que sí. Háganos un breve repaso de qué es la editorial y la fundación. Tomamos, se prepara, ¿puedes? Voy a tomar un servicio de agua para poder contar. Bueno, nosotros tenemos, digamos, lo que es ediciones Joaquín Rodrigo y luego la fundación Victoria y Joaquín Rodrigo. Son dos cabezas realmente de la misma misión. La misión es preservar, proteger y difundir la vida y la obra del compositor y también de su mujer, porque su mujer, Victoria, mi bisabuela, fue un pilar fundamental de todo lo que consiguió y su obra no se puede entender sin la ayuda de mi bisabuela. Entonces, en el año 89, mi abuela creó la editorial Ediciones Joaquín Rodrigo con el objetivo de, digamos, rellenar o paliar unas lagunas que había por parte de los editores, porque mi bisabuelo tuvo que contratar o tuvo que establecer acuerdos y establecer contratos con editores para poder proteger su obra, para recabar derechos de autor, etc. Y mi abuela se dio cuenta de que muchos de estos editores no conocían bien la obra de mi bisabuelo, no conocían bien las particularidades de la misma, y entonces decidió que la mejor forma de combatir eso era crear su propia editorial, es decir, crear una editorial dedicada exclusivamente a la obra de mi bisabuelo. Entonces, en el año 89 se crea esta editorial, que a día de hoy tiene la mayor parte de las obras de mi bisabuelo, hay algunas que todavía siguen siendo de otras editoriales, pero la mayor parte son nuestras, y entonces este editorial lo que hace es preservar y proteger la obra, recabar derechos de autor, por ejemplo, también es la que otorga las licencias de sincronización, cuando nos viene algún director de cine o algún corto, etc., que quiere utilizar la obra de mis abuelos, se le otorga o no se le otorga en función de lo que decidamos, que es lo mejor para ello. También nos ocupamos de las partituras, porque hoy en día los materiales de orquesta siguen siendo importantes para cuando hay conciertos, grandes conciertos, entonces somos nosotros los responsables de manipular esos materiales de orquesta y dárselos a las orquestas y luego que nos los devuelvan. Esa es la primera parte. Y luego está la fundación. Entonces la fundación se crea más tarde, 10 años más tarde, ya una vez mi bisabuelo falleció, y también mi bisabuela, y se crea primero con el motivo de articular todo lo que fue el centenario de su nacimiento, que fue en 2001, que se hicieron muchos homenajes en España, se puso de acuerdo a toda la administración pública, desde el Ministerio de Cultura hasta los ayuntamientos de Aranjuez, de Madrid, etc., para llevar a cabo ese centenario, y entonces la fundación fue un elemento esencial de este engranaje. Y luego su principal objetivo es el de difundir la vida y la obra, ¿cómo? A través de actividades, a través de eventos, a través de muchos diferentes tipos de eventos que se pueden organizar alrededor de la vida y de la obra de Rodrigo. Con lo cual, estas dos patas trabajan completamente en sintonía, ni una se puede entender sin la otra, ni la otra sin la primera, y al final es como funciona. Belén, si tienes alguna curiosidad o alguna pregunta, lo dices, algún comentario, porque... Sí, que yo no me callo, o sea, es que ya me he soltado... No, 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 pero que es... Quiero decir que, precisamente, pues todos los derechos de autor, que en definitiva es lo que está hablando, y de proteger la obra, pues ya sea en una obra tan extensa y prolija como es la del maestro, o en un corto, o el que tenga un corto solo, ¿no? Porque ahí también me imagino que habrá sus más y sus menos. Sí, con todo, evidentemente, lo que son los derechos de autor, y tienen que estar muy protegidos, porque también, en este momento, cualquier alteración mínima que hagan de una obra, ya te la están cambiando y te están dando... O sea, da igual, tú puedes presentar, pues igual, una composición y si te dicen, pues cada tres notas te cambian una y te la pueden registrar, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Con una historia, igual, tú tienes una historia inédita, aunque la registres, si te hacen una mínima alteración que te cubra el canon exigido, da igual, da igual. Y como las historias te dicen que están ahí, y pues igual pasa con la música, que con... Sí, con programas de televisión también, que, a ver, pues después tienes que presentar el proyecto, porque si no presentas el proyecto, ¿cómo te lo van a aceptar? Pero hay en muchos casos, desgraciadamente, hay gente que hace bien las cosas, pero hay muchos que las hacen mal, y te encuentras con algo que has presentado, que le han cambiado dos cosas y... A mí me ha pasado también. A ti ya ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado de presentar un proyecto y hacer una ligera alteración, y dices, ¿qué haces? Te pones a, no sé, a pleitear, a llevarte años, porque realmente es eso. Yo recuerdo uno que, además, inclusive con unos capítulos de una serie que emitimos aquí en la tele, y se lo, como se dice vulgarmente, se lo fusilaron totalmente. Sí, sí, es así. Es que es tremendo. Desgraciadamente está así, hay mucha pillería, y luchar por defender esos derechos... Entonces, cuando hablamos de derechos de autor, Santiago, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Cómo y cuándo nacen? Vale, los derechos de autor, en el fondo, son grandes desconocidos y no fueron implementados, o no se utilizan desde hace bastante poco, desde finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos hoy como derechos de autor empezaron siendo, con el auge de la invención de la imprenta, derechos de editor. Es decir, los que cobraban por la reproducción de libros, etc., eran los editores, no eran los que escribían los libros. Entonces, no es hasta finales del XIX y de la mano de Víctor Hugo, justamente, en Francia, que se protege la obra del autor y se promulgan estos derechos. Es decir, el autor de una obra tiene tanto derechos intelectuales, es decir, propiedad intelectual, no se puede alterar la obra sin su consentimiento, no se puede robar su idea sin que él lo sepa, y también los derechos económicos sobre ellos, es decir, que el autor va a poder monetizar su obra y va a poder ingresar cada vez que esta se utiliza. Entonces, es bastante tardío. De hecho, en España, por ejemplo, la primera ley de propiedad intelectual es de 1879, y otorgaba una protección bastante grande de las obras. Si no mal recuerdo, estaba cerca de los 100 años, esta se ha ido recortando hasta llegar a los 70 hoy en día. Hoy en día, cualquier obra de propiedad intelectual en España está protegida durante 70 años después de la muerte del compositor. Esto es curioso también porque, en caso de que una obra tenga dos o más autores, se utiliza siempre, o sea, se empieza a contar desde la muerte del último de los autores. Esto, si hacemos una comparativa, por ejemplo, con una casa, pues uno cuando compra una casa, dice, claro, ¿quién vive más de 70 años? Pero bueno, tú la dejas en herencia a tus hijos, o la donas, o lo que quieres hacer, y sigue formando parte del patrimonio, ¿no? O sea, parece que, claro, hablo de lo que tenemos en propiedad, ¿no? Lo que podamos tener en propiedad, o no sé, pues mira, pues un anillo también, o sea, yo no compro un anillo y a los 70 años lo tienen que llevar en caso de que yo siga viviendo, pero si no, cualquiera de los familiares o a quien se lo haya dado no lo tiene que devolver, ¿no? Sí, de hecho, es totalmente correcto. Es que llama la acción, sí. Además, es totalmente correcto porque decimos, no, 70 años, por ejemplo, Falla, la obra de Falla, si no me equivoco, va a caer en dominio público en pocos años. O sea, que la puede usar cualquiera. Sí, eso es, ya está en dominio público, entonces cualquiera puede utilizar esa obra y puede ganar dinero con ella, por ejemplo, pues puede utilizar una parte del Sombrero de Tres Picos para hacer una película y no necesita pedir ningún tipo de permiso ni de licencia, con lo cual no es tanto tiempo y es por eso que nosotros, como herederos, digamos, de esa propiedad intelectual, tenemos que saber gestionar de una forma muy eficaz y que permita que en el futuro, una vez que acabe el copyright, pues se pueda seguir utilizando, protegiendo de otras formas. Hay otras formas, por ejemplo, se puede volver a hacer algunos arreglos y entonces volver a proteger ciertas partes de la obra y hay diferentes métodos, pero no es tanto tiempo. O sea, yo espero poder verlo, porque yo tendré, cuando se acabe el copyright de Rodrigo, yo tendré 71, no, 74 años. Entonces, sí, no es tanto tiempo. No, pero, además, es que volvemos a que es una cosa con la que otros van a negociar, o sea, dice patrimonio de la humanidad, no, no, es que no es, es que, o, por ejemplo, pues en una, estaba pensando, pues en un corto, en una película, pues se puede utilizar esa música, pero entonces, claro, se está dejando de encargar a otros compositores, por ejemplo, que hagan, quiero decir, o sea, no solamente se está obteniendo un beneficio, sino que se está dejando de trabajar con otras personas. Exacto. ¿Cómo ves esos plazos, Belén? A ver, yo siempre, evidentemente, como autora, pues siempre he pensado que sí que es cierto que son, si son tus derechos, deberían de ser tus derechos de por vida, y tú los dejas en herencia a tus familiares, porque lo has creado tú, es igual, como bien has dicho, tú haces tu casa, tú la montas, lo has creado tú, y sí que es cierto que tú puedas, a lo mejor, en un momento dado, utilizar, como nosotros, por ejemplo, hablando ya, llevándolo a mi terreno, en el tema festival, es tú cuando puedes divulgar hasta tres minutos de una obra, o, dependiendo si la obra es más pequeña, hasta un 10% de esa obra, es lo que nosotros podemos divulgar, no tenemos derecho a tú poder divulgarlo todo. Pues algo parecido, ¿no? Que tú puedas utilizar, en todo caso, una parte proporcional, pero en el momento que pasan esos 70 años, si tú puedes utilizar la obra completa, realmente estás haciendo, pues, un menoscabo económico a esa familia que lo podía heredar, ¿no? Sí, y bueno, pues el patrimonio, que sí que creo que identifica, pues, a un país, a una nación, a un pueblo, ¿no? Esa riqueza cultural, haber estado recientemente, no sé si es una maldad, pero estar recientemente viendo el Museo Thyssen, que es impresionante, ¿no? Las exposiciones fijas, más buenas las que tienen itinerantes. Al cabo de 70 años, los cuadros no pasan a... No, ¿verdad? A quien los coja, no sé. Sí, sí, es verdad. Yo creo que también todo esto tiene que ver con que se ha intentado meter en el... No sé si meter en el mismo saco, pero poner en el mismo plano la propiedad industrial, por ejemplo, las patentes, etcétera, con la propiedad intelectual y artística. Obviamente, la propiedad industrial o las patentes tienen una protección mucho menor. Sí. Entonces, como tienen esa protección bastante limitada, yo creo que con la propiedad intelectual se ha dicho, bueno, pues mira, con 70 años es suficiente. Antes he dicho que era del año 1879 la primera ley de propiedad intelectual, era de 1969, obviamente, en España, y empezó siendo bastantes más años y se ha ido reduciendo. Con lo cual, esa idea que tenemos de que tendría que estar protegido durante más tiempo, pues según ha avanzado los años, ha ido reduciéndose. Muy probablemente también tiene que ver con cómo la sociedad trata la cultura, cómo la sociedad trata la propiedad intelectual. Ahora hay mucha gente que no respeta o que no cree que sea importante protegerlo. Lo hemos visto muchos años con el pilateo, que han sufrido tanto el cine como la música, como muchas partes del arte. Entonces, no sé si tiene que ver con el punto en el que está en la sociedad, o simplemente que no se considera tan importante protegerlo y que sea una herencia de por vida. Bien, hemos hablado del autor, pero está la figura del editor, que habéis comentado también al principio que era, digamos, el que tenía los derechos, ¿no? ¿Cuál es realmente la figura del editor en música? Hablamos de música clásica, de música culta. ¿Cuál es la figura ahí del editor? El editor es una figura clave en el proceso de difusión de una obra. ¿Por qué? Porque si no existiese el editor, un autor crearía una obra, pero esa obra no podría ser llevada a todos los consumidores, digamos, de cultura o a los oyentes, etc. Entonces, el editor se ocupa de difundir y de proteger la obra, sobre todo. ¿Difundir cómo? Pues de varias maneras. Antes lo he mencionado de pasada a través de las partituras, cuando es música clásica, por ejemplo, pero también protegiendo esa obra, es decir, cerciorándose de que cada una de las obras estén bien protegidas, estén bien inscritas en las sociedades de autor correspondientes, que esas sociedades de autor reparten exactamente lo que tienen que repartir, que no hay fraudes, que no hay, pues eso, hay gente que se apropia esas obras sin consentimiento y las monetiza de forma ilegal. Entonces, al final, son esas dos partes, difusión y protección. Entonces, también se puede promover de otras formas. Por ejemplo, nosotros nos ocupamos de contactar con directores de orquesta y con intérpretes solistas, sobre todo nosotros de guitarra, pero hay muchos de violín, de piano, para proponerles, incluir en sus repertorios o incluir en los programas nuestras obras. Entonces, pues, sobre todo mi abuela, que tiene bastantes... que tiene bastante relación con directores de orquesta, pues les escribe para decir, oye, me gustaría o sería interesante que no solo programases el concierto de Aranjuez, sino también estas obras que son muy bonitas, que son muy interesantes, que estamos luchando porque se reconozcan tanto como el concierto de Aranjuez, como puede ser la famosa fantasía, pero hay muchos conciertos, el concierto heroico para piano, el concierto para arpa, que se llama concierto serenata, hay muchos, tiene 11 conciertos. Mira, perdona que te interrumpa en este punto, pero, no, no, todo lo contrario, si es muy agradable escucharte, pero cuando hacíamos una sección fija en la radio, todas las semanas, Cecilia, su abuela, todas las semanas, pues yo que sé si era la primavera, o que fuera invierno, o había un acontecimiento que era el día de la madre, el día de los enamorados, o sea, siempre ante cualquier acontecimiento o algún tema de actualidad, ella hablaba de una obra de Rodrigo, como decís, yo digo el maestro, pero bueno, parece que tenemos familiaridad de Rodrigo, ¿no? Porque compuso tanto, y entonces era, hasta recuerdo los veranos, que llamábamos y estaba en la playa también, y entonces pues dice, pues que fíjate este sonido, y estamos hablando de una persona ciega, aunque de niño vio, pero fueron muy poquitos años, y entonces era una maravilla, porque nos ponía un fragmento, pero primero nos explicaba todo, y es verdad que te situaba en todas esas situaciones, ¿no? Y entonces no me extraña que proponga otras, porque hay muchísima obra. Sí, es que nos da pena que, como hay esta obra que es tan, tan, tan grande y tan universal, que es el Concentrada en Juez, se hayan eclipsado otras muchas obras que son muy, muy bonitas, y de hecho, yo tengo, o sea, yo considero que hay obras mucho más interesantes y mucho más sutiles que el Concentrada en Juez, que no se conoce en nada, tú dices, hay muchas, hay por el día, ahí tiene una serie de verseurs, que se llama en francés, de cada una de las estaciones, bueno, perdón, no, de primavera y de otoño, que son súper bonitas, tiene poemas sinfónicos, como por ejemplo uno en Valenciano, que fue para un concurso que se llamaba Per la flor del guiri blau, Per la flor del liro azul, que es muy, muy bonita, y entonces, pues, al final nosotros lo que queremos es que todas estas obras, que hay más de 200, se conozcan y no solo se conozca y se interprete el concierto. Bueno, pues, hemos hablado también de los editores, hemos hablado de los autores, has comentado algo sobre los arreglos musicales, ¿no? La Sociedad General de Autores que establece que es un arreglo musical, porque también nos decía Belén, y eso, si nos fijamos un poco, suele haber también muchas denuncias, ¿no? De decir, oiga, es que este me ha copiado, hablamos a lo mejor de temas conocidos, pero en clásico, y resulta que ha cambiado pues tres acordes o tres no sé qué, y ya se entiende como que es otra obra distinta, ¿qué es realmente un arreglo musical y cómo es la explotación económica de eso? Vale, un arreglo es un cambio que ha sido implementado en una obra original que sea lo suficientemente importante como para que esta obra se vea alterada de una forma que se ha transformado en una obra nueva, es decir, donde hay una variación lo suficientemente importante que nos permite decir, no, no se trata de la misma obra sino es una nueva obra inspirada, arreglada de una previa. ¿Qué pasa? Claro, y es que aquí la frontera es muy difusa porque cuando se está utilizando una obra se hace unas mismas variaciones como tú antes y cuando realmente se está aportando valor nuevo y cuando realmente se está cambiando de forma significativamente la obra pues es difícil definirlo y es por eso que hay muchos pleitos y hay muchos juicios por estos temas, por plagio, si es plagio, si no es plagio, está comúnmente utilizado y ampliamente utilizado en la industria musical lo que se llaman los samples, que es por ejemplo lo que acaba de hacer ahora Aitana, la cantante Aitana, que es utilizar unas notas de la música del Saturday Night Live para ponerla en su nueva canción y entonces había mucha gente y dice no, pero es que lo ha plagiado porque ha utilizado esa música es tan reconocible. Claro, es que eso es como en una ópera cuando dices es el leitmotiv, quiero decir, es que es lo que conocemos todos. Claro, entonces, ¿qué pasa? que aquí primero es un sample y luego seguro, segundo, no llega a la duración necesaria como para que sea plagio, es decir, se puede copiar ciertas notas sin que llegue a ser plagio, a nosotros nos ha pasado mucho, o sea, yo me he cansado de escuchar obras que tienen pues el Nin o Nin del Concierto de la Juez que obviamente no puedes porque son tres notas, no puedes. pero a la cuarta si tú la cambias, tú tienes tres notas, cambias una, tres notas, cambias una y el cambio es tan nimio que prácticamente estás relacionando la obra realmente pero te están diciendo que es una obra nueva y la tienen registrada como era nueva porque cada tres notas te están cambiando una. ¿No os parece una tomadura de pelo? Porque claro, quiero decir, no empiezas cualquier tema y hablamos ahora de música pop, digamos, o sea, no vamos a hablar de música clásica pero no es lo mismo empezar de cero, lanzar un tema al mercado y que se vea si tiene aceptación o no a ya ir con uno que es archi famoso y que a todos por lo menos ya nos suenas y tiene una predisposición y ya pues fíjate el concierto de Aranjuez como dices, el maestro tiene muchísima música pero el concierto de Aranjuez es reconocible. O sea, hay unas notas que es que son que te dicen es que no es otra cosa. Sí, sí, de hecho a mí siempre me ha me ha interesado y me ha sorprendido como esas pocas notas son capaces de generar y suscitar tanta emoción en tanta gente de diversas tan diversas y de países tan diversos porque es verdad hay algo es como si en esas notas que son muy poquitas haya pues esa magia no sé cómo explicarlo entonces eso es lo que hay que proteger porque eso es una eso es lo eso es donde está el ingenio claro y es donde está el valor al final es algo que ha pues que se ha generado yo no sé si de la nada o no ese es otro tema porque yo siempre se inventa o se descubre o sea mi bisabuelo esto lo cuento rápidamente ya que estamos pero él él siempre decía yo me he leído varios de los libros donde habla de ello cómo fue el proceso creativo del concierto de Alan Juez y él dice que la melodía del concierto de Alan Juez la oyó cantar entera de golpe dentro de él o sea él estaba de pie un día en París y oyó esa melodía sonar dentro de él entonces él decía esto yo no yo no he estado en el piano probando y tal sino que de repente me ha venido la inspiración luego hay otras partes donde no y donde hay que trabajar mucho pero esta en concreto dice que le vino la inspiración sabes que estuve porque me contó también Cecilia donde era en el barrio latino y que casa era y estuve con mi madre allí que por cierto justo al lado del portal hay una pastelería estupenda sí me lo dijo porque le enviaste una foto sí y nos impresionó mucho oye aquí se ha compuesto el concierto de Alan Juez ¿no? sí sí y siempre va a estar ligado a la ciudad de París porque al final fue allí donde tuvo esa inspiración y luego que es muy bonito ellos se volvieron de París sin nada no tenían nada porque además iba a empezar ya bueno había empezado la invasión nazi y ella era judía mi bisabuela era judía y entonces se volvieron con algo de ropa y el manuscrito del concierto de Alan Juez en braille en un baúl que está ahí en la fundación en la casa museo y es muy bonito pensar que en ese baúl que parecía completamente pobre y que no valía nada pues estaba una obra que iba a ser mundialmente reconocida pues muy interesante todo vamos a irnos a Pilas ahora cuéntanos primero presume del lugar donde naciste de Pilas donde está ubícanos como es pues Pilas es el pueblo donde yo nací y nací porque mi madre me tuvo en casa sí es una buena anécdota pero nací allí o sea que no es que lo diga el DNI sino que tú naciste allí yo nací ahí ni hospital ni nada en mi casa es un pueblo de Sevilla está muy cerquita de Sevilla pertenece a la Jarafe y bueno pues para mí es mi casa es mi hogar y es cierto que llevo 30 años fuera de allí entonces pues hace 15 pensé que lo correcto sería llevar a mi pueblo un poco de lo que era mi mundo y de lo que a mí me gustaba y fue cuando propuse la pues la instalación del festival que no pretendía ¿sabes? yo digo bueno voy a montar un festival internacional de cortometrajes con las dificultades a las que te tienes que enfrentar con la cantidad de complicaciones y dices bueno lo voy a hacer lo voy a intentar porque mi madre siempre me decía estás por todos lados menos aquí bueno vale mamá tú no te preocupes que yo también voy a ir y bueno pues decidí montarlo y empezar una trayectoria que en ningún momento pensé que iba a estar 15 años funcionando y efectivamente ya estamos 15 años en la primera siempre llevas un jurado estupendo o sea pones a pilas en el mundo y el primer año si recuerdas o si no más o menos cuántos cortos se presentaron sí recuerdo perfectamente porque como es una evolución que tanto te cuesta sacar el primer año recibimos 492 cortometrajes que ya está bien que para mí fue una sorpresa impresionante porque claro yo pensaba bueno estamos en un pueblo es cierto que estamos en Sevilla pero estamos en un pueblo pero no estás en Sevilla ciudad claro estamos a 26 kilómetros de Sevilla es un pueblo con 15.000 habitantes entonces te replanteas y cuando recibimos 492 trabajos digo madre mía vaya difusión que bien lo hemos hecho medallita y de repente al año siguiente estamos en 900 se duplicó sí pero se ha ido duplicando hasta tener 2000 1900 o sea realmente hemos ido año tras año y hemos ido llegando a rincones a mí los que más y lo repito muchas veces pero los que más me impresionaron el primer año cuando empezaron a llegar fueron los asiáticos China Japón Corea toda la zona participan que impresionante te ves de repente con 200 cortos asiáticos y que al principio ni tan siquiera me los habían doblado porque se ve que llegaron vio la difusión y no venía ni doblado al castellano que es obligación evidentemente y los solicitamos y al minuto te los mandaban ya directamente hechos el doblaje pero claro hechos el doblaje la traducción vía google que aún era mucho más divertido y si que es cierto que se empezó a ampliar y hemos llegado a todos los países de hecho acabamos de abrir el día 1 y ya tenemos 80 cortos reinscritos estamos a 5 o sea que hay gente que está esperando que se convoque siempre es la misma época del año si normalmente siempre suelo abrir plazo a principios de julio más o menos porque como el festival es en diciembre pues tener unos 4 o 5 meses 5 meses abierta la convocatoria para poder ir recibiendo pero si que hay festivales que te abren de un año para otro hay muchos que están abiertos a lo mejor 10 meses yo decidí digo más de 5 porque luego todo eso hay que visualizarlo hay que visualizarlo y yo soy muy metódica en ese aspecto y a mí me gusta trabajo aunque tengo un equipo también de visualización me gusta visualizarlos porque siempre le das una visión distinta de hecho la mayoría de los cortometrajes que proyectamos acaban llegando a los Goya acaban teniendo ¿por qué? pues porque se hace un trabajo muy minucioso a la hora de seleccionarlos de 2.000 trabajos seleccionamos a lo mejor 30 tenemos que hacer primero bastantes cribas una criba tremenda para poder ir seleccionando el que nos queda y si es cierto que cada año nos estamos quedando con más y me está resultando muchísimo más difícil este año pasado nos hemos quedado casi con 200 cortometrajes al final para seleccionar los 30 definitivos y no sabes tienes que empezar a elegir por temática para que cada día pues tengas porque al ser temática libre pues vamos cogiendo pues mira uno de humor uno de terror uno social uno de integración para poder ir metiendo pero es cierto que cada año los trabajos que están haciendo son muchísimo más impresionantes hay un nivel a nivel de cortometrajes y en España tenemos unos cineastas impresionantes que en otros países a lo mejor es cierto que cuando te llegan obras de Estados Unidos la flipas porque dices Dios mío qué nivel qué presupuestos pero también analizas la ficha y dices vaya efectivamente son presupuestos pero aquí en España tenemos unos cineastas tan maravillosos que con tan poquito están haciendo obras tan maravillosas están contando mucha creatividad muchísima y como en pequeño formato porque nosotros recibimos hasta 20 minutos es cierto que si hay cortos que pueden hacerse hasta 30 pero es muy complicado tener que visualizar todo recibimos trabajos hasta 20 minutos y como en tan poco tiempo te cuentan una historia que quizás no se está viendo en los largometrajes que están teniendo quizás más difusión no quizás no tienen muchísima más difusión tienen muchísimas más ayudas muchísimos más apoyos pero la historia que te están contando en menos de 20 minutos te deja satisfecha o sea tú te vas a ver una película que a veces estás una hora y media delante de la pantalla y dices ¿y esto de qué va? ¿qué me han contado? claro, claro Belén entonces la temática es libre sí el tiempo está limitado a 20 minutos que es suficiente sí creo que es suficiente porque ya te digo que soy muy metódica los visualizo todos y me faltan horas del día claro yo el último mes que normalmente que desde aquí quiero hacer un llamamiento por favor las plataformas que inscriben me los mandáis el último día porque el año pasado porque te mandan de tirón muchos claro el último día cierro el día 5 de noviembre sí y el último día o sea el día 4 recibí casi 400 cortometrajes yo tengo un plazo de 20 días luego para comunicar entonces es una bestialidad sí hablando claramente porque yo ahorita voy visualizando las personas que me ayudan vamos visualizando y vamos si vas avanzando vamos avanzando y vamos a dejando digamos que vamos dejando hacia el final los que luego visualizamos definitivamente para hacer la selección definitiva pero es cierto que si en el último día te están llegando son muchísimas horas y bueno creo que contigo le he hablado una vez que he dicho no puedo dormir no puedo descansar no 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 yo hay veces que la he llamado o sea Santiago y me dice estoy además como ella si te dice están con picor pero yo ya sé que picor es porque claro aquí hay mucho doble sentido digo está con él con todos estos cortos que es una auténtica una auténtica locura y entonces luego se organiza una entrega de premios que se hace en pilas este año va a ser el 8, 9 y 10 de diciembre el día 8 tenemos la gala inaugural que suelo hacerla también me gusta ya que metemos con bandas sonoras originales vienen grupos de actuación y hacemos la gala de inaugurar presentación del jurado y ahí se empiezan a proyectar tenemos una edición híbrida porque desde la pandemia como empezamos a hacerlo online y nos funcionó tan bien que llega a todos los países como tenemos muchísima gente que nos está constantemente diciendo para cuándo decidimos hacerlo así durante la pandemia tuvo muchísima difusión o sea que durante la pandemia no parasteis no, no paramos lo hicimos en híbrido de hecho hay unas imágenes un poco desoladoras porque como pusimos la pantalla pusimos los asientos separados con unos maseteros que colocamos en medio para marcarla pero todo vacío todo vacío todo vacío el escenario pues los cuatro que estábamos en la presentación el presidente del jurado que desde hace unos años acá es el concejal de cultura porque años anteriores siempre tuve una persona que creo que tú le tienes el mismo cariño que le tengo yo el mismo respeto fue Agustín Trialasos que estuvo a mi lado un grande de nuestra profesión desde luego efectivamente desde el día uno que decidí aventurarme en esta odisea estuvo a mi lado hasta el día que marchó y a partir de ahí pues entró conmigo el concejal que le cedimos el espacio y está de presidente del jurado más los miembros del jurado que suelen ser cuatro o cinco personas por año y ese año estuvimos nosotros solo hablando de las historias y proyectando y tuvo una repercusión internacional muy buena y hay una curiosidad que me ha surgido ahora hablando porque claro no parar durante la pandemia la temática sabes que se está hablando mucho de problemas mentales que antes no se hablaba que el haber estado encerrados el haber visto nuestras libertades recortadas en fin de repente nos pararon nos cambiaron el modo de vida la temática en los cortos cambió en estos años la temática varía cada año digo porque al ser libre claro entonces lo que palpas es un poco lo que provoca al creador pero parece como evidentemente recibimos muchísimos cortometrajes relacionados con la pandemia de hecho nosotros hicimos una edición especial durante la pandemia invitando a los padres y a los niños a realizar con sus propios móviles historias que nos mandaran porque creímos que podíamos estar motivando ya que estás en casa de repente te encierras te quedas diciendo ¿qué hago? pues utilicemos la cultura que como bien decía él antes la cultura está entendida yo creo que no tenemos no sé exactamente la palabra concreta pero de conocimiento ¿qué vas a decir? sí, correcto de lo que nos aporta y de lo que nos da la gente piensa que es algo como bueno los que dedicamos al mundo del arte es como altruista no es un trabajo es como algo como etéreo que ha salido de la nada y que los autores y que los músicos y que los tineastas viven del aire y los derechos de autor muchas veces no se entienden porque pero ¿cómo vas a cobrar por cada vez que se reproduce una peli cada vez que se toca una obra? es que no hay otra forma de claro y entonces puedes preguntar ¿y usted todos los días cuando va a trabajar le pagan por eso? de hecho me recuerda justo como nacieron los derechos de autor fue uno de esos autores parisinos que se digamos se reveló un día fue a un café donde estaban poniendo una de sus obras y no le habían pagado obviamente no había derechos de autor y entonces al terminar su consumición dijo que él no iba a pagarla hasta que no se le pagase a él y empezó así fue como que bueno claro porque tú entonces vas y pides el café todos los días claro y dices no pues yo si a mí no me pagan si se está poniendo mi música y no me pagan pues yo voy a consumir un café y tampoco lo voy a pagar curioso pero es que hay algo muy simple que la gente no entiende tú cuando estás haciendo una creación bien sea audiovisual bien sea un guión bien sea una tú estás invirtiendo un tiempo que la gente no entiende ellos ven tú vas a ver una película ves una película te sientas en el cine estás una hora y media y la has visto y dices he visto esto y por esto voy a cobrar a ver por favor a ver si entendemos la creación del guión conlleva un tiempo la creación de la película hay veces que son años los que le dedicas para poder hacerla y terminarla años de tu trabajo y de tu esfuerzo y luego la estrenan hoy en cine y mañana ya está pirateada es que yo no voy a ir al cine a pagar sabes con esa historia de falta de todo el equipo de rodaje la riqueza que también han procurado contratando pues desde los catering de la comida quiero decir es que hay las personal de limpieza quiero decir que hay muchos estratos y sobre todo a mí hay una cosa que es a mí también hace años y pongo ese ejemplo pues una cuña que habitualmente el tiempo es de 20 segundos bueno pues estaba allí el cliente es raro que a la primera vez salga bien pero bueno salió bien y a mí el productor me dijo pues te voy a pagar menos porque no te ha costado el esfuerzo hacerlo ¿no? y entonces dije espera un momento entonces le dije al cliente perdón no me ha gustado como suena no sé qué cosa entonces empecé a toser a estornudar y me decían pero grábala ya grábala ya digo no no porque como por lo visto va por el tiempo que tarde pues me voy a entretener mucho al contrario en lugar de primar que lo habías hecho con eficacia y no y entonces yo no soy capaz de hacer un corto no soy capaz de me ha encantado por la flor del lirio azul de componerlo pero sí lo disfruto y no decimos que la música o algunas escenas de una película por hablar de lo que estamos hoy aquí forman parte de nuestra historia de nuestros amores de nuestros desamores de nuestra vida y entonces que me parece perfecto si vamos a tomar un café a comprar un filete y lo pagamos pero hay otras cosas que son eso que llaman los intangibles y entonces pues se vive del aire por lo visto se vive del aire y lo que nos reporta no se agradece en definitiva es una sociedad desagradecida ante lo que nos procura felicidad y buenos momentos qué sería de la vida sin cine qué sería de la vida sin música qué sería de la vida sin teatro entonces yo creo que es importante la reflexión de saber valorarlo saber es que no se es consciente de lo difícil que es grabar un concierto poner de acuerdo a una orquesta que toque bien o grabar una película un cortometraje toda la gente que hay detrás lo que tú has contado en guión pero es que no nos hacemos a la idea del tiempo y del número de personas involucradas tú fíjate tu abuelo Agustín por ejemplo claro escucharle tocar el violín es una maravilla no todo el mundo llega a esa destreza hay muchas personas que estudian pero son horas de estudio horas de preparación y yo vuelvo dice bueno pero ese es el problema de este señor ya pero y a nosotros a dónde nos lleva a qué mundo mágico nos lleva el escucharle es bueno pues eso hay un reconocimiento desde luego y es lo que tú dices que no es el decir yo le estoy escuchando y parece difícil pero bueno ha estado una hora claro son muchas horas de preparación exacto exacto bueno pues estamos concluyendo así que Belén como creo que te sobra tiempo pues convoca dónde se puede uno presentar efectivamente es lo que quería decir pues cualquiera que quiera presentarse estamos recibiendo trabajos hasta el día 5 de noviembre son cortometrajes hasta 20 minutos pueden ser de ficción animación o documental podéis hacerlo a través de nuestra página web que es festivalpilasencorto.es donde están las fichas las bases y a través de las plataformas Moviveta Feshon y Click for Festival ahí os recibiremos y estaremos encantados de ver todos vuestros trabajos disfrutarlos y que gane el mejor y si no el mejor al menos el que el público decida desde luego y entonces ya vendrás a contarlo y a explicarnos y con cuántos se han presentado de qué países que eso me llama mucho la atención y bueno y darte la enhorabuena porque es una manera de poner a pilas en el mundo y poner al mundo con las pilas puestas correcto y difundir un poco la cultura y echar una mano a los cineastas emergentes que también tienen que tener una ventana de visualización Santiago de Rabago algo que quieras añadir que no te hayamos preguntado simplemente volver a darte las gracias por la oportunidad y porque siempre es muy especial venir aquí me lo paso muy bien hablando siempre de temas interesantes con gente muy interesante y poco más bueno pues nosotros a ti a toda tu familia y todas las personas que trabajan en la fundación y en la editorial desde luego y a todos los que interpretan y siguen interpretando la música de Rodrigo por todo el mundo es una historia muy bonita la de vuestra familia oye una vida dura y sacrificada la de Victoria y el maestro pero es un ejemplo de lucha de tesón aunque no hubiera compuesto todo lo que llegó a componer y todo lo que llegaron a hacer simplemente conocer su vida con el detalle yo creo que nos ayuda a todos en esos momentos que desde luego hay en la vida a veces no aislados que requieren de tanta fuerza de una mentalidad muy especial así que eso lo debes llevar en los genes ojalá seguro seguro gracias por venir a ti también Belén gracias a todos ustedes por muchísimas gracias por la atención prestada y si me lo permiten pues una última recomendación es que sean ustedes malos pero puestos a ser malos que no sean un poquito malos sino que sean muy pero que muy malos porque dicen los que entienden esto que es divertidísimo